Aquí todo bien mira, todo bien, todo bien, todo bien, nice, este, conmigo todo bien, viajando, triunfando en mi carrera, pronto esto que ves aquí es para una película, una película que tu no te imaginas, un saludo desde aquí de Perú para otros países, para toda la gente que me ve, aquí en Perú eres bienvenido, todo bien, aquí bien, nice, la pasas bien, disfrutas, vives el momento, yo aquí viajando de un país a otro, solo por viajar, porque no, todavía no, no tengo ningún contrato, pero espero que más adelante lo tendré, así que mira, mira, mira todo, 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 una vida de lujo, una vida que tú no te puedes dar, como yo, aquí pasándola bien todos los días, cantando, improvisando, solo que esta vez no te vengo a cantar ni a improvisar, porque es mi trabajo, mucha gente me ha llamado, me dice, ¿qué haces Nicky Ma?, y yo les digo, estoy ocupado, han venido y, han venido y, y he dejado ir, contratos, pero, espero no te sientas mal, y seguiré para adelante en mi carrera, o sea, yo he dejado unos días, hace unos días, así, sin cantar, sin improvisar, sin subir videos, porque, he estado aprendiendo otros idiomas, el idioma inglés, ya lo casi, y, ya estoy, aprendiéndolo, y, y, es lo que me, es lo que me gusta, así que, todo bien, bien nice, aquí, pasándola bien, yo tengo lo que tú no tienes, quieres fumar, una vida de lujo, que más le puedo pedir a la vida, así que, un saludo desde aquí, de, desde Perú, aunque tú no quieres, otros quieren, otros hablan bien de mí, otros mal de mí, pero, a mí lo mismo me, me da, así que, tú no me das, ni yo te doy, y, este, estoy, déjame contarte que estoy, tengo un comedor para toda la gente pobre de la calle, este, estoy construyendo otro para la misma gente de la calle, los que puedan dar algo de mí, si no, aquí yo les daré comida de, de gratis, pronto verás en otro video, el contrato que tengo, donde estoy construyendo un comedor para toda la gente, apoyando siempre a la gente, y, he tenido, así, muchos entretenimientos, por eso, yo, casi no he cantado, no he subido videos, pero, mira, aquí bien nice, siempre, siempre, tengo una vida de lujo, una vida que tú no te puedes dar, solo, tú solo, tú solo te fijas en mí, pero no te fijas en ti, así que, conmigo, no me va ni viene, un saludo desde Perú, para toda esa gente, para toda la gente, para toda la gente, de cualquier país, el Predi, el Predi, saludos, desde Perú, 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 saludos, desde Perú,